La Z y la E Una fanática normal como ninguna Ella me come pero yo soy quien la desayuna Poquito a poco, poco a poquito Se fue acercando a mi boca Poquito a poco, poco a poquito Le fue subiendo la nota Ay, ¿por qué será? Que me tiene loco Ella sabe hacerlo todo bien, poquito a poco Ay, ¿por qué será? Que me tiene loco Ella sabe hacerlo todo bien, poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Me volvió adicto a tu cintura en un segundo Y voy sintiendo que ella es parte de mi mundo Me tiene loco alborotao No dejo de pensar en ella Creo que estoy enamorado Porque me tiene viendo las estrellas Así, así Poquito a poco Se fue quitando la ropa Así, así Poquito a poco Se fue subiendo la nota Así, así Poquito a poco Me fue quitando la ropa Así, así Así, así Poquito a poco Me fue subiendo Ay, ¿por qué será? Que me tiene loco Ella sabe hacerlo todo bien, poquito a poco Ay, ¿por qué será? Que me tiene loco Ella sabe hacerlo todo bien, poquito a poco Mira, monte, una mezcla perfecta Hey, te beso La Peta Y la L Me tiene loco Ay, pero nena Por ti me sofoco Ay, pero nena Tú me tienes loco Mamacita Poquito a poco ¡No!